Yeah, que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts Birth by Sleep Fuera de cámara estuve entrenando un poquillo más Y por fin conseguí ¡Megafulgor! El legendario Megafulgor E hice el truco de experiencia rápida En la zona que ya sabéis, y madre mía, anda que no se sube de experiencia ni nada Y he conseguido también habilidades nuevas Como estáis viendo aquí Y una vez más y último estertor son muy importantes, ¿vale chavales? Ya me falta poco para tener todos los combos, poco a poco ¿Y qué más? Se me ha olvidado una cosa más que quería comentaros ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora mismo me acuerdo, me cago en la puta, tío Ya me acordaré, ya lo haré Ah, sí, habilidad, hay una habilidad que es la polla, que es experiencia al andar Cada paso que das, te da un punto de experiencia Así que, estaría bien que la pillaseis Vamos a ver Ciudad Disney, esto lo dejaremos para el futuro Ya lo haré Coliseo del Olimpo Espacio profundo Hoy vamos a hacer Coliseo del Olimpo Donde vamos a ver al único personaje de Final Fantasy que aparece en este juego Es un personaje muy molón y que además yo creo que es el que mejor pega para este juego Ya que es un juego que salió en PSP que es Final Fantasy VII Crisis Core Vamos allá Ya os digo, Coliseo del Olimpo no tiene tanta importancia en este juego como en los otros Kingdom Hearts Que nosotros hacías copas y demás Aquí pues sale Zack Zack Fair Y está guapo ¡Muy bien! ¡El niño es desesperado! ¡Hey! ¿Qué haces ahí? ¡Hey! 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 ¿Qué haces ahí? ¡Solidado! ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces aquí? ¿Y quién es el Olimpo? ¿No ves que estoy ocupado? ¡Hey, Phil! ¡Estoy en la parte! ¡Phil! ¡Estoy en la parte! ¡Phil! Ok... Pau, Fil! He preguntado y todos dicen que eres el otro El entrenador de heros ¿Sí? ¿En serio? ¿Puedes enseñarlo? ¡Pero bien! ¡Vale, Phil, por favor! ¡Este marido quiero ser un heroso! Mira, hemos estado en cuenta con esto. Tengo que ver con esto... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres! Ya tengo mis manos con esto. ¡Vamos Herc! Estoy en baja mantenimiento, lo juro... ¡No se te romponía! ¡Mónsteres, eh! Hey, Phil, vean esto, te muestro lo que estoy haciendo. ¡Y también me ayudaré! Vale, va todo bien, que había tocado una cosilla. Bueno, os enseño el gran poder del Mega Fulgor. Pues ahora cuando se cargue, putos. Debería conseguir habilidad para que se me recarguen antes los comandos. Porque, madre del amor hermoso, tardan un huevo en recargarse. Apenas tengo algo de eso, de que se recarguen antes los comandos. ¡Oh, los gordinflones esos! ¡Qué asco dan, en serio! ¡Cristal hermanador! ¡Bien, bien, bien! ¡Ese mola mucho! ¡Madre mía! Vamos justitos de nivel aquí ya, eh. Se nota la dificultad de experta. Tengo un montonazo de comandos nuevos y comandos que debo aprender. También estoy en ello. Bueno, me habéis tocado la polla, chavales. ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios mío! ¿Mola o no el Mega Fulgor? No digáis que no mola, joder. Si es que es la puta polla el Mega Fulgor. Y como veis estoy usando la llave espada de Axel, entre comillas, de Lee. Bueno, inspirada en Lee. Y es la mejor que tenemos hasta ahora. ¡Bienes equipos de la gente! ¡Bienes equipos de la gente! ¡Bienes equipos de la gente! Pobrecillo 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 No, es que... El punto fulgor aéreo, tío Vamos Porque la grande me rompe en el culo A ver Necesito esto, tío Vamos Uf, empate Hijo de puta Hostia puta, que asco de juego Que asco de juego, digo Joder Que asco de pavo Asco de juego, no Asco de pavo Hay que coger las grandes con esta mierda Porque las grandes me rompen el culo Vale, aquí está Mi barril favorito Esta vez sí Esta vez sí que ganamos, chavales Las grandes El truco son las grandes, chavales Las grandes, pilláis la mierda esta Y ya está Por fin, a la segunda Marranuras de comando La polla La polla en la boca ¿Quieres ser un verdadero héroe, eh? Más de nada Ves, mi padre es Zeus El rey de los dios En el Olympus ¡Wow! Herc, eres un dios ¿No sabes que soy un héroe? Cuando era un bebé Alguien me robó de mis padres Y me descubrió cómo Tener mi dios ¿Y esta verdadero héroe? Es la única manera que puedo convertirme un dios de nuevo Si me convertiré un verdadero héroe Puedo reunirme a mi padre Y volver a Olympus ¡Wow! Es decir, que tienes que trabajar para ti Pero, ¿qué es tú? ¿Cómo estás aquí? ¿Qué? Bueno, hey ¿Ya has hecho eso? ¡Vamos! ¿Somos amigos, ¿no? ¡De acuerdo, Herc! ¡Vale, llena de perros! Es hora de ver las reglas del juego Así que escuchad Todos los matchos Están divididos en dos rectos Dos bloques, este y oeste. Los putos amo. Sí, lo hemos hecho. Sí, y todo es gracias a ti, Ven. Bien, el otro niño estará feliz de escuchar eso. No, necesito a ti más de todo, Phil. ¿Cómo voy a volver a ser un héroe? Ah, es hora de tenerlo. ¿Quién ganó? No hay sentimientos difíciles. Claro que no. Haciendo un héroe no sería muy héroe. Hey, solo asegurando que aún no eres un héroe. Es verdad. Esto es realmente cerca. Hey, tenemos problemas. Hay monstruos en la ciudad, y si se caeran los juegos, puedes olvidar el juego. ¿Reales monstruos? Tenemos que detenerlos. Leave los monstruos a mí. Este juego es demasiado importante. Sí, y hasta los minutos, nunca. Lasуститьos son los dos piece errors, para evitar que wielicamente siga la fuerza en elioge riber, para eliminar las scenes del corte de la lucha en el de la doctrina. Hemos conseguido un nuevo en el proceso... Y hasta elchief! Vamos a empezar! Hmm... Hemos conseguido un nuevo comando a ver que nos ponemos, gravedad plus. Esto es un temazo, chavales... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Increíste! ¡Nunca la aporta! ¡Gracias! ¡Nunca la aporta! ¡Oh, que no! ¡En serio! ¡Hace aquí! ¡Gracias! ¡Ahora, si no! ¡Ahora, si nos desplaza! Vámonos Vámonos, joder Hostia puta Las medbolsas El ataque de las medbolsas Lo que no me mola de Bird by Sleep es que la mayoría La mayoría de mundos Son súper pequeños, como veis Solamente es esta plazoleta Lo de la mitad Y el coliseo ya está Esto recuerda a Kingdom Hearts 2 Un momento Warriors of the World Heroes of the World en todo caso sería Hercules Necesito tu ayuda Necesito los típicos comandos y cosas de Kingdom Hearts 2 Vale, vale Estoy intentando pillarle el truco a esta mierda, ¿vale? Lo mejor es ayudarnos por Hercules Que guapada, loco ¡Buah, loco! Esos pastillucos Vamos, Hercules Joder, está en la mierda Me habéis hartado ya Mega fulgor ¡Vamos! ¡Vamos! No, tío Si ya iba a hacerlo ¿Qué te ha pasado? ¡Vamos! La polla en la boca Chaval Joder Joder ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, tío Si lo está haciendo ¿Qué cosa más rara? Joder ¿Qué puta mierda es esta? ¡Qué asco! ¡En serio! ¿Ya? Menos mal Impulso aéreo Si esto es para la Terra No me jodas Sorry que te permití perder ese match, Hercules Oh, vamos No tienes que apropiar Es totalmente mi decisión ¿Qué? ¿No salvaste algo para mí? Hey, estás aquí Hey, te hecha Hey, te hecha Me hecha de ser un herói También Yo solo no río tan rápido Eso es todo ¿Y tú ambos Hacaste el match? ¿Quién ganó? Yo me dejé primero Así que no es yo Sí, pero Solo estaba Segundo ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Hey! Nunca dije que me entrenara al ganador Todo lo que dije fue Que veía el match Y luego decidí Mira, ser un herói Necesita más que solo musculo Tienes que tener el corazón Y cuidar de las personas Tienes que todos Tienes que tener grandes marcas Para eso Pero esta vez Solo uno de ustedes Cuidado rápido Y eso Eso hace toda la diferencia Entonces eso significa Oh, hombre ¡Ah, ah! ¡Te jodes, Zack! Bueno, eso es la vida ¡Esto es la vida! ¡Hijo! Ok, sea honesto ¿No vas a dejar de entrar al entrenamiento a Herker, ¿verdad? ¡No, por supuesto que no! Yo sé que ese niño va a ir la distancia Pero estaba en la monta Solo necesitaba un poco Un.. Un.. Un incentivo ¿Verdad? Si es Ventus, ¿verdad? Bueno, gracias a ti Herker ha sido realmente Estas muy formadas. Te lo juro. Estoy feliz. Me encontré un buen amigo. Es un buen amigo. Como Terra... Vamos a cerrar las cosas. ¿Estas dejando? Si... Mi viaje no está terminada. Pero vas a visitar, ¿verdad? Pasaré a la vez que eres un verdadero héroe. Pasaré a la vez que yo y él somos dos héroes. Oh... Entonces, ¿me quieres volver nunca? ¡Ey, mira! Espada. Pues ya está. Si es que los mundos son pequeños, la mayoría son cortos. Hay pocas cosas que hacer. Y sobre todo son cinemáticas, cinemáticas y más cinemáticas. Espero que os haya molado este vídeo, que os haya servido. Y en el próximo haremos espacio profundo que mola muchísimo. Y tiene momentos muy, muy épicos. Así que... ¡Adiós, chavales!